Buenos días, hoy ya estamos el día domingo en Guayaquil, Ecuador con el grupo de MUEVE parametría haciendo una mini jornada y aquí tenemos la directiva de MUEVE que va a explicarnos un poco más. Hola, tanto gusto, mi nombre es Jaime y represento a la Fundación MUEVE. Hoy estamos en una mini jornada de entrega de alimentos y medicamentos con la ayuda de MEC Global y parametría. ¿Cuántos pacientes hemos atendido hoy? Hoy se habían citado 80 pacientes, ahora el listado lo llevan los muchachos y se habían citado 200 personas para recibir kits de alimentación, ya estamos casi culminando. Y queremos agradecer el día de hoy al grupo de Latter-day Saint Charities que nos han apoyado con los fundos para poder lograr este proyecto muy importante y pertenente por el grupo de migrantes de Guayaquil, Ecuador.